...de alegría del pueblo dominicano. Cuando me dirigía hacia acá, leí una noticia, una noticia que acaba de salir, en que el presidente Evo Morales, el presidente de Bolivia, es una persona a quien admiramos y respetamos, porque es el primer indígena que ha sido escogido presidente de su país. Y no cabe duda de que en sus años de gobierno ha contribuido a una transformación de Bolivia. Yo he estado en distintas ocasiones en ese país sudamericano y puedo reconocer, soy testigo de los cambios que ha habido. Pero en las últimas elecciones presidenciales se presentó un problema. Y es que en el conteo de los votos hubo una suspensión. Hasta ese momento, los cómputos indicaban que habría una segunda vuelta electoral. Pero luego de la suspensión, aparecía como que se ganaba en la primera vuelta. Eso generó una situación de violencia, una situación de caos en Bolivia. Y el presidente Evo Morales, con el propósito de evitar que esa violencia se pueda expandir, ha planteado el que habrá una segunda vuelta electoral. Y así se ha resuelto el tema de Bolivia. Pero hay un comunicado de la Organización de Estados Americanos. Y lo que se dice es que la observación electoral que tuvo la OEA en Bolivia observó irregularidades. Y que al haberse llegado al 88% del conteo de los votos, ya no era posible el que se produjera una modificación de la tendencia que se había consolidado de que habría segunda vuelta. Y por lo tanto, decía la OEA con estas palabras, estadísticamente no era posible modificar lo que ya se veía como tendencia de que habría segunda vuelta. Cuando leí eso hoy, digo, copiaron exactamente el lenguaje que nosotros utilizamos para explicar lo que ocurrió en la República Dominicana. Aquí llegamos al 90% del cómputo de las mesas electorales. Y ya faltando solamente el 10%, no era posible modificar la tendencia. Los expertos, los que saben de procesos electorales, dicen que cuando se llega al 70% del cómputo de los votos, la única variación que podría haber sería equivalente al 0,5%. Cuando se llega al 70%, la tendencia está consolidada. Variación 0,5%. En el caso nuestro, era el 90% de las mesas computadas. Y hubo una variación de 2% en el 10% que faltaba. Dice un profesor de estadísticas de los Estados Unidos, profesor de la prestigiosa Universidad de Georgetown, que eso humanamente no era posible. Humanamente no era posible modificar un 2% porcentual faltando solo el 10% de las mesas. Y entonces, ¿dónde se hizo eso? ¿Se hizo por Jaquiméis? ¿Se hizo por Cachón? ¿Se hizo por Cabral? ¿Se hizo por aquí con las provincias del sur? ¿Se hizo por aquí con las provincias del sur? ¿Se hizo? Y se hizo... La votación era de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y sin embargo, por aquí se estuvo votando hasta las 2 de la mañana. Y además de comprar cédulas, también sabemos que le tomaban una fotografía con el teléfono celular al código que aparece en el dorso de la cédula, luego las escaneaban, y con eso fue que lograron imponerse a la brava. Porque el pueblo dominicano, mayoritariamente, votó por nuestra candidatura. Y como eso es legal y moralmente inaceptable, es que hemos formado esta fuerza del pueblo que nació para vencer, nació para triunfar, y así lo demostrará en febrero y medio. Hay algunas personas que creen que para que un partido político pueda salir airoso, pueda resultar victorioso, en las contiendas electorales, requiere de mucho tiempo de formación. En el mundo contemporáneo no es así. Por ejemplo, en México. En México, las elecciones del año pasado, las ganó una organización que se llama Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. Morena hunde sus raíces en un viejo partido mexicano llamado el Partido Revolucionario Institucional PRI.